Bueno muchachos, bienvenido nuevamente a un video de Will Get. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un temita que hace mucha mella y que mucha gente habla de él y se quejan sobre todo, pero realmente no tenemos la claridad de cómo funciona o cómo esta camioneta está configurada en este sentido. Y es el modo 4x4, 4WD, AWD, realmente son tres temas diferentes. Vamos a tocar cada uno y vamos a entender cómo funciona y cuál es el que tenemos acá en la camioneta. Pero vamos a hablar un poco del tema para que entendamos mejor y sepamos cómo funciona nuestra camioneta. Entonces muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Will Get. Bueno muchachos, normalmente ve uno mucho las personas de pronto opinando, quejándose, porque la camioneta en una trocha no da, porque el 4x4 es muy malo, porque realmente esta camioneta no está hecha para esos caminos, porque en fin, o sea, lee uno mucho en chats de grupos, en los grupos de redes sociales asociados a esta marca, a esta camioneta. La gente se queja a veces mucho y que tal vez opinan o se expresan respecto al 4x4 de esta camioneta, pero yo creo que sin entender un poquito realmente cómo es que este funciona. La idea mía con este video es que aclaremos muchas de esas dudas, entendamos para esta camioneta en específico cómo funciona el sistema 4x4, y lo pongo entre comillas porque ya vamos a ver de qué trata y tratemos de analizarlo y entender cómo funciona. Bueno muchachos, lo primero que hay que entender es que en una línea o en una algada línea, 4x4, 4WD y AWD técnicamente son diferentes, pero en su esencia son lo mismo. Esto que indica que en algún momento, según el modo que tengamos, las cuatro llantas van a estar funcionando, pero todo depende también del sistema que tenga la camioneta. Y los tres difieren en cuanto a funcionamiento, eso es lo que quiero explicarles hoy para que lo entendamos muy bien. Entonces vamos a empezar por el sistema 4x4. Cuando la gente se queja porque dice esta Forescape no es una 4x4, o el 4x4 de esa camioneta es muy malo, en fin, tienen cierta razón y también no la tienen, porque realmente esta camioneta no es 4x4. El sistema 4x4 funciona de una manera muy muy específica, y es sobre todo en los carros que están hechos para ese sistema. Cuando me refiero a carros que están hechos para este sistema, son carros que están hechos para la trocha, que están hechos para caminos duros, que su conformación a nivel de chasis, de motor, de suspensión, sobre todo, está hecha para eso. ¿Y cómo funciona este sistema 4x4? Básicamente lo que hace que fusione este sistema es el sistema de bajo, o es el sistema de duplicar la fuerza cuando lo ponemos en bajo. Y es así donde yo les voy a mostrar. Vamos a ver por ejemplo aquí en este caso, este es un sistema 4x4 de una Toyota 4Runner modelo 2016. Si ustedes ven este sistema, está compuesto de una perillita que pasa de 2H a 4H y a 4L. ¿Qué significa eso? 2H significa más el que dos llantas, sean las dos de adelante, las del eje de adelante o las dos de atrás, son las que están funcionando a alta. H significa high, o sea que están dando toda la potencia a esas dos llantas. Como les digo, hay carros que la dan en las dos de adelante y hay carros que las dan en las dos de atrás. El 4H significa cuando ponemos ese 4H es cuando estamos también mandando toda la potencia al sistema en las cuatro llantas. Esto normalmente se usa cuando vamos por un terreno que es destapado y que se puede manejar a velocidades entre, hablamos de 60 y 90 o 80 kilómetros por hora. Realmente el 4H o el 4 High es para usar la camioneta en un terreno 4x4 donde podemos manejar a una velocidad, digamos crucero, estándar. Pero no es un terreno donde tenemos que andar muy despacio, donde vamos en una trocha que hay mucho hueco, que hay mucho fango, que hay mucho lodo o inclusive nieve. Realmente no. Es ahí donde funciona el 4H o el 4 High. Y tenemos en esta camioneta el 4L. Eso significa 4 Low, 4 Bajo. ¿Qué significa este modo? Este es el modo donde nosotros vamos a andar muy despacio, pero la camioneta va a duplicar la potencia del motor. Porque lo que hace ahí el transfer o el bajo es simplemente la relación del motor a la fuerza del motor la manda al doble de lo que la caja está funcionando. Porque a bajas velocidades la camioneta tiene muchísima más fuerza. Entonces, entre comillas, duplicaría el torque o la potencia de la camioneta. Y es ahí donde los carros 4x4 usan ese bajo para pasar por trochas duras, para pasar por terrenos que son muy, muy, muy complicados y que tal vez un carro como este nunca lo va a hacer. Entonces, si tú tienes una Ford Escape y te das cuenta, tú no tienes esa perilla, tú no tienes ese sistema. O sea, tú no vas a encontrar esa perilla o esa palanca porque a veces también es una palanca en esta camioneta. Entonces, vamos a empezar a descartar. Realmente esta camioneta no es 4x4. Entonces, ahí empezamos con la primera diferencia para que lo vayamos entendiendo. Ahora, vamos a pasar al sistema 4WD. 4WD. Significa 4 llantas manejan, 4 llantas se mueven, 4 llantas tienen tracción. Y este modo difiere mucho del modo 4x4 porque estos carros que son 4WD no tienen un bajo. Es decir, no van a duplicar la potencia del motor. En los modelos o en los carros que son 4WD siempre la potencia se va a partir por igual. Nunca se va a duplicar. Entonces, como vemos por ejemplo en este carro que les estoy mostrando a continuación. Esta es la perilla de una Nissan X-Trail modelo 2016. Es una camioneta 4WD. Si ustedes ven la perillita, la perillita tiene 2WD auto o automático. Y 4WD lock. 4WD o lock. Que son modos totalmente diferentes a los que acabamos de ver en la camioneta. Ford Runer Toyota que es una camioneta 4x4 con bajo. Entonces, como les decía muchachos. Realmente las 4x4 cuando están en el bajo duplican la potencia. Estos modelos que son 4WD no la duplican. Simplemente la reparten por igual. Entonces, miren que el funcionamiento es también muy parecido pero diferente en ese aspecto. No se duplica la potencia. Si andamos en 2WD normalmente en estos carros los que tienen tracción son las llantas de adelante. Las dos de adelante son las que tienen tracción. Si lo ponemos en automático es para que la camioneta y la computadora interpreten. Digamos donde es que tienen que aplicar la fuerza de manera automática en las llantas que están perdiendo tracción. Si tú quieres aprender un poquito más de esto. Aquí te dejo un video donde expliqué este modo o este modo de manejo en una Renault 2. Entonces, así es como funciona el modo automático. Cuando pones el modo automático la computadora automáticamente reparte la potencia. Y cuando lo pones en lock que es entre comillas el bajo pero realmente no lo es porque no estamos duplicando la potencia. Muchachos, hay que entender que si duplicamos la potencia es 4x4. Si no la duplicamos es 4WD. Si lo ponemos en lock no vamos a duplicar la potencia. Simplemente él va a decir potencia igual para adelante y potencia igual para atrás. La misma potencia repartida al 50%. Y también sirve para pasar por terrenos que son complicados. Entonces muchachos, si ustedes miran la 4Scape. Este modelo que es 2014 pero que aplica de modelos 2013 a 2020 no tenemos esa perilla. Muchachos, no la hay. Porque vamos a dejar el carro en 4x2. No, eso no se puede en esta camioneta. Entonces miren muchachos, ya sabemos que esta camioneta ni es 4x4 ni es 4WD. Porque no es el mismo sistema. Y por último tenemos el AWD. ¿Y el sistema AWD qué es? Es simplemente un sistema 4WD pero automático. Y para este caso de esta 4Scape que tiene su tecnología de 4x4 o no lo digamos 4x4. AWD inteligente. Lo que hace este carro es simplemente la computadora a través de un computador distribuir siempre la potencia en el caso que lo necesite. Entonces miren que usted en este carro no encuentra una perilla, no encuentra una palanca, no encuentra nada que te permita manejar el sistema 4x4. ¿Por qué? Porque la computadora automáticamente reparte toda la potencia. Muchachos, esto es muy importante entenderlo porque esta camioneta no es 4x4, no lo es. Es AWD, all wheel drive. Todas las llantas hacia adelante, todas las llantas manejan, todas las llantas tienen tracción. Y el sistema no se regula, lo regula automáticamente la computadora. Entonces miren muchachos, realmente es importante entender esto porque muchas personas tienen el concepto errado del 4x4. El 4x4 es algo muy 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 fijo, el 4WD también y el AWD también. Son tres sistemas diferentes que conceptualmente funcionan o tienen el mismo fin que es dar tracción, mover las cuatro llantas, pero realmente funcionan de manera muy diferente. Ya saben, 4x4 duplica la potencia con el bajo en el low. 4WD la reparte por igual y el AWD también la reparte por igual y nosotros no tenemos una perillita para manejarla de forma manual, sino que simplemente la computadora la maneja. Entonces muchachos, espero que con este video ustedes tengan claro cómo funciona este sistema. Realmente me interesa mucho que tengan esta claridad porque muchas personas hablan del tema, pero realmente no lo tienen muy claro y esta es la claridad que deberíamos tener todos para entender por dónde podemos meter esta camioneta, por dónde la podemos exigir y si realmente uno está preparado para esos terrenos agrestes donde se metería realmente una 4x4. Este carro no se puede poner en 4x2, es muy importante. No se puede poner en 4x2, así tú desactives el control de tracción, el carro no queda 4x2, el carro queda 4x4, él siempre va a ser AWD. Entonces muchachos, espero que tengan la claridad de esto, me parecía muy importante hacer este video para que todos lo tengamos claro y entendido. Y bueno muchachos, espero que les haya gustado mucho. Si es así, denle un clic aquí, suscríbanse y compartan. Y bueno, nos vemos en el siguiente video de Willy Muchachos. Un abrazo para todos. Bueno muchachos, que más pues, les hago una aclaración posterior a la chura de este video y es para aclarar lo siguiente, que pronto pudo haberles generado una duda al ver el video y es ¿por qué en la camioneta dice 4WD y yo dije que era AWD? Bueno, realmente es porque la camioneta es AWD pero tiene un 4WD automático. ¿Sí me explico? Es decir, nosotros no tenemos la perilla de 2WD automático y lock, sino que la computadora hace todo automáticamente. Entonces funciona como un 4WD pero la perilla hace de las veces la computadora. Entonces al final eso se convierte o se traduce en un AWD porque el AWD realmente no tiene perillas ni botones para funcionar. Siempre lo maneja la computadora. Entonces es un 4WD manejado por la computadora sin perilla o si lo quieren ver, un AWD muchachos. Un abrazo para todos.